Continuamos hablando de la ley de alimentación saludable, la ley que el pasado martes no obtuvo quórum para ser tratada. Así es, el gran inconveniente, el gran conflicto es perder el estado parlamentario y volver a trabajar con esta ley, con todo lo que ha significado en esta lucha de los consumidores de la República Argentina. Nos vamos a ir directamente a Mar del Plata para hablar con Ignacio Draque, que es de Consumidores Argentinos, sobre la ley de etiquetado, el derecho de los consumidores frente a estos intereses de la industria. Ignacio, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es Ezequiel, Julieta. Un gusto participar en su programa. Muy bien. Bueno, es fundamental que se trate esta ley antes de fin de año, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Cómo nos afecta directamente a todos? Explicanos un poquito también la tarea que desarrollan desde Consumidores Argentinos en este sentido, Ignacio. Bueno, sí, esta ley básicamente, como decías vos, afecta a todos porque obviamente todos consumimos, todos queremos tener una alimentación saludable y para eso es fundamental estar bien informado. Lo que propone este proyecto de ley básicamente es poner esas advertencias, esos octógonos negros, para informar a aquellos productos que tengan exceso de azúcar, sodio, grasas totales, grasas saturadas. Un poco lo que venimos apoyando desde Consumidores Argentinos es que justamente se garantice el derecho a la información de las y los consumidores y algo también importante que esta ley garantiza derechos básicos, ¿no? Como es el derecho a la salud, a una alimentación saludable. Por eso es que desde un principio participamos en las distintas reuniones informativas, en senadores, en diputados. Y esta ley, la verdad que sintetiza la mejor experiencia, la mejor evidencia científica que se acumuló en estos años en la región. Y bueno, la verdad que nos sorprendió muchísimo que el martes no hubiera habido quórum porque algo que caracteriza esta ley es que todos los bloques la apoyan. Públicamente muchos de los diputados se manifestaron a favor, pero bueno, se ve que quedó en medio de un juego político y por eso es tan importante que se apruebe pronto. Y también, claro, juega la industria alimenticia, ¿no? En esta ley, Ignacio. Sí, totalmente. Esto, algo que sabíamos desde que empezó, así como pasó en otros países, es que la industria, nada, incide, hace lobby, presiona, de manera directa, de manera indirecta o con los diputados en los medios, se escuchan argumentos que no son ciertos, como que se demonizan los alimentos, que se van a perder fuentes de trabajo. Eso es lo público, pero sabemos conscientemente que en esta sesión de quórum tuvo mucho que ver. La industria de comida chatarra, de productos ultraprocesados, que nada, no quieren hacer prevalecer el negocio sobre el derecho a la salud. Así que por eso creemos que es muy importante que de alguna manera los políticos cumplan su palabra, que den cuenta a eso, que son representantes del pueblo y que, bueno, que próximamente se sienten en el recinto y traten esta ley y que la aprueben sin cambios. El lobby acá fue muy evidente, Ignacio. Digo, se nota demasiado el lobby de las empresas. Narda Lépez había dicho, importa más el lobby que la salud pública y lo que comen los chicos en comercio en nuestro país. Cuesta entenderlo cuando había un común acuerdo entre oposición, oficialismo, que se meta el lobby de las empresas, lo que genera, lógicamente, una preocupación. Sí, totalmente, porque ha habido espacio para que las distintas cámaras, azucarera, láctea, la misma COPAL, la cámara argentino-americana, se expresen, pero la verdad que es una pena que también sigan avanzando por fuera de los canales que son legítimos, válidos y que de alguna manera quieran hacerle torcer la decisión a estos diputados y entrar en esto de las chicanas, ¿no? Porque llamó mucho la atención que los distintos argumentos que se escucharon en estos días, pero creo que desde los medios ustedes lo expresaron muy bien y en los distintos canales, programas, lo que más se mencionó es el lobby, ¿no? O sea, creo que nadie le prestó atención a esto del reglamento en Cámara de Diputados. Todos tenían muy en claro que tarde o temprano el lobby de las empresas iba a aparecer y, bueno, justamente lo vimos de manera patente esta semana. Así es, además, la propia ley o el propio proyecto de ley contempla amplios plazos de adecuación para las pymes y para las industrias, ¿no? De adecuación de las normas y de esta ley, ¿no? Sí, sí. Justamente esto que les comentaba recién, o sea, hubo mucho intercambio, se escucharon todas las voces de las cámaras, de las asociaciones de consumidores, de la sociedad civil y se recogió la experiencia de otros países, se contemplaron, como dijiste recién, plazos amplios para que la industria se adapte, las pymes se puedan adaptar y, en definitiva, digo, suceda como pasó en otros países, por ejemplo, en México, mismo antes que se empiece a aplicar la ley, ya las empresas se estaban reformulando, porque, en definitiva, nadie quiere tener esos sellos, pero lo único que hacen esos sellos es dejar en evidencia aquellos productos que no son saludables. Entonces, justamente, en medio de esta epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos, es muy importante y este proyecto en realidad es el primero porque hay muchas cosas para hacer en Argentina para proteger a las y los consumidores y también aprender, ¿no? Un poco esto que vimos esta semana de cómo estuvo operando el lobby de las empresas como para que no se frenen políticas que, en definitiva, benefician al conjunto de la población, porque esto no es una ley que beneficia a un sector en particular, como puede pasar en otro tipo de leyes. Acá son los 46 millones de argentinos, incluso, te diría más, o sea, los 46 millones, pero en especial protege a las infancias porque hay unos artículos que se dedican a justamente regular todo lo que hace a la publicidad, promoción y patrocinio. Y, como sabemos, bueno, en los primeros años se determinan los hábitos, ¿no?, de consumo. Entonces, bueno, es proteger también a los más chicos, a los niños, niñas y adolescentes. Ignacio, ¿cómo sigue el reclamo? Claro, porque estamos en cuenta regresiva realmente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, estamos preocupados. Que se pierda sobre todo estos consensos, ¿no? El consenso que se logró en senadores, el consenso que se logró en las comisiones, hay un dictamen en mayoría que tuvo el apoyo de todos los partidos. Dentro de poco sabemos, obviamente, hay elecciones. Y la verdad que todo ese trabajo transparente de construcción de consensos que se pierda, la verdad que es una locura. O sea, está todo dado para que se apruebe. No es necesario ni esperar a las próximas elecciones. Los diputados que están hoy sentados en las bancas tienen toda la legitimidad y han trabajado para que esta ley salga. Así que es como que lo único que falta es que se sienten. Se aprueben. Se sienten, den quórum y aprueben. Claro, que la salud sea primero, que escuchen a la gente y que se acuerden lo que dijeron meses pasados que estaban a favor de esta ley. Exacto. Así es. Muy bien. Bueno, muy bien, Ignacio. Bueno, seguiremos en contacto, Ignacio, para ver de contar otra historia. Sí, total. Gracias. En otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias por ocuparse de este tema. Por favor. Por favor, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.